Hola, como siempre, ahora trayendo las novedades, caminando por todos lados, buscando qué bueno hay para el cabello. Tú sabes, el cabello, las uñas, son algo primordial para una persona. Entonces encontré este producto que es, como decimos nosotros, lo máximo. ¿Por qué? Porque tú puedes lavarte normal con cualquier shampoo, con cualquier recondicionador, pero lo principal es el acabado final. Entonces con este producto, tú simplemente te echas un poquito en la mano, mira, es líquido, ¿ves? No es mousse, no es nada, es líquido. ¿Y cuál es la ventaja? Que mira, tú te lo pones sobre cabello seco, lavado, puede ser cabello húmedo, depende del terminado final que tú quieras. Y mira, te queda súper natural, mira, no es pegajoso, es así tipo agua, ¿no? Pero te mantiene el pelo siempre muy natural, es lo principal. Entonces, esta es la marca Henn & Choles, lo hace Prother & Gamble, ¿no? Acá en Alemania. Gracias. Gracias. Gracias.